¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Black Avocado. El día de hoy les tengo el top de los sneakers 2018 y para eso tengo un invitado súper especial que ya estuvo en el canal. Tenemos al mismísimo Tadeo de regreso con todo el flow, con todo el flow como siempre. ¿Cómo andas, bro? Aquí, mira, tarde pero sin sueño. ¿Tarde pero sin sueño? La última vez que estuviste acá hicimos un unboxing de la colección de Lupitón, ¿te acuerdas? Increíble. Si no lo han visto vayan a ver el video porque la verdad es que está súper cool y muchas de las prendas ya las pueden encontrar en tienda. En el momento que sacamos el video no se podía encontrar todavía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver hoy? Platícanos un poquito. Platícanos, el otro día estábamos viendo el tema de los top 3 sneakers de lo que nos dimos el año pasado. Al igual que los top 3 sneakers que no nos dimos, que no los pudimos ponernos las manos encima. Y pues bueno, deberíamos de cerrar con cuál fue el sneakers del año para nosotros. Me encanta. Ya estoy, Kai, seguro que traemos ahí algo. Me encanta. Vamos a hacer un video, ¿no? De eso y vamos a platicarles cuál es nuestra opinión, ¿no? Es importante, es nuestra opinión para todos los heads out there. No estamos diciendo que somos expertos. Sí, no, para nada. No somos expertos. Pues si te parece, empezamos con el top 3 de los sneakers que sí nos dimos el año pasado. Yo creo que aquí podemos hablar, ¿no? Del sneakers como tal, de lo cómodo que son, ¿no? Porque nosotros lo ponemos. Entonces, creo que todo ese tipo de cosas son las que nos llevaron a escoger estos sneakers. Vamos, dándole. Yo creo que uno de mis top de este año son... Son por acá, ¿no? Yo creo que acá el señor Virgil habló y hizo muchas cosas muy padres, pero no es guay. Es un super tenis. A mí me encanta, me encanta la silueta. Me encanta, me encanta la forma de blazer. Me encanta lo limpio, la pulcritud. Yo sé que tú te diste el All Hallows Eve. Sí. ¿No? Me decías, ¿no? Que tú tienes muchísimos tenis negros. Pero yo, ajá, tengo una fascinación con los tenis negros. No, y la verdad es que son unos super tenis los blazers. Además, a los dos nos gusta jugar básquet. De hecho, mañana vamos a echar una reta. Sí, mañana vamos a echar a la caja. Entonces, nos gusta jugar básquet. Entonces, esos son los tenis que originalmente eran utilizados para jugar básquet, ¿no? Y, obviamente, como dices, Virgil habló poniéndole todo tu estilo, toda su creatividad a esto. La verdad es que hizo, definitivamente, estoy de acuerdo, uno de los mejores tenis del año. Son estos blazers. Y, bueno, yo me di los naranja porque también tenía muchos negros y quise cambiarlo. Buenísimo. La verdad es que están increíbles los tenis. Si lo ves como de lejos, es un zapato negro con blanco, súper tranquilo, un blazer muy limpio. Pero son las cositas, ¿no? El oversize en la palomita, este insert que es como de... Como plástico, ¿no? Como de, ajá, que lo usó mucho como en toda la colección de The Ten. Sí. Que también se ve como en todos estos los Nike React y, pues, bueno, ¿no? Acá el trademark de Off-White. De Off-White. Todo en todas las... Ahora que dices de la colección The Ten de Virgil con Nike, ¿sabes más o menos cuántos te diste de esos? De los de The Ten y cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Yo creo que sí me he llegado a unos seis. De hecho, ¿qué tan difícil fue escoger los tres sneakers top del año? Nada, la neta sí estuvo difícil. De repente no meter dos piezas Off-White a mis sneakers del año. O tres piezas. Y no porque, la neta, no porque sea high-piste, nada. Se me hace muy, muy padre la propuesta. Se me hace... O sea, yo que soy un amante de Nike de toda la vida, yo me considero un súper amante de Nike. Y, Dios mío, sí me gustan otras marcas, como que mostraran los mismos zapatos con los que crecí, con propuestas nuevas y cositas tan mínimas, pero que los hacen ver tan chidos. Fue lo que me gustó tanto de esta colección, ¿no? Y fue lo que hizo tan difícil como no meterte a esas piezas. Y pues también, bueno, para verme aquí que me dejaran de que, ay, sí, Off-White, Off-White. Claro. No, no solo es Off-White, aunque lo hizo muy bien Virgil. Yo creo que voy a empezar entonces con la competencia de Nike, que son los Yeezy 700, los Wave Runners. Es como se llama este modelo. Definitivamente uno de los top de este año. Yo personalmente no soy tan fan de las siluetas de los Yeezy, pero de todas las diferentes siluetas que ellos manejan, creo que el 700 es mi favorito. Y hablando de un Chunky, ¿no? De unos sneakers Chunky, creo que son de lo mejor que salieron el año pasado. Y justo que estáis viendo todo el asilo de Chunky y de como That Sneaker y todo ese show, la neta fueron de los primeros del año pasado que empezaron a incursionar con el tamaño, con el oversize del zapato. Y sobre esto se vinieron miles de tendencias, o sea, iba solo la tendencia, pero iba adelante, ¿no? Así que como One Wave Runner iba en la ola. Iba navegando la ola. Iba navegando la ola. Bueno, obviamente, o si no lo sabían, los Yeezy son una colaboración de Kanye West con Adidas. De hecho, los primeros Yeezy eran de Nike. Sí, exacto. Y estaban finos. Estaban muy, muy finos. Sí, uno y el dos. Sí, eran unos súper cacles. Si han tenido oportunidad de poner esos tenis, yo creo que son de los más cómodos que hay, ¿no? ¿Qué le pasaron a los tuyos? Cuéntanos tu trágica historia. Son tan cómodos que me los pongo todos los días así para hacer mil cosas. Sí, se puede ver el uso aquí. Justo los... No, pero es que esa es parte importante de los... Sí, sí, sí. O sea, que traiga batallas, ve la suela. Exacto, es la historia que creas con tus propios sneakers, ¿no? Me caí de un patín de esos eléctricos aquí por la bella ciudad de México. Se me cerró una camioneta. Tuve que hacer una maniobra evasiva, la banqueta. Pensé que era mejor de lo que era brincando con el... ¿Te sentiste acá en Misión Imposible? Matín, sí. Por ahí como cuatro meses. me pegó imadrazazazazazazazo, pues, sinceramente había mucha gente viéndome, me fui así, y ya como a las dos fieles me pareé así. Esa que sostienes la lagrimita, ¿no? Así de no vas a llorar. Te lo juro, hasta el patín se pertenece. Uy, no, no puedes decir eso aquí. Pero lo más trágico, fue que... Se me raspa. Sí, volviendo al tema, lo más trágico es que me rasparon, de hecho, el derecho, toda esta parte de aquí se me raspa súper. Me rompí la pierna, pero lo más trágico fue... Raspárame la pata, pero lo más rápido es que el zapato se jodió. Entonces, si alguien en la Ciudad de México se dedica a la restauración de sneakers, pero algo así pro, súper, súper chido y me pueden desmadrar mi zapato, ponme en los comentarios, por favor. Buenísimo. Pues este es uno de mis top 3 de este año. Perfecto. Si quieres vamos con el tuyo, con el top 2. Estos, pues bueno, ¿no? Los que... Yo creo que hacia el final del año hubo muchísimos zapatos que salieron súper, súper, súper chidos. Estos son unos de ellos. Por aquí tenemos los The Jordan 1 por Union Los Ángeles. Uff, finísimos. Un poco de retail, sabes, un poco de street culture en Los Ángeles. Hicieron esta colaboración. La colaboración fueron dos piezas. Este fue uno de ellos y el otro es el Storm Blue, Bluestone por ahí. Y es lo contrario, ¿no? Si se fijan, es como... Lo que está súper fino es que es como dos unidos. Por arriba tienen la pieza del otro zapato que es azul. Por abajo tienen la pieza del... Acá del original. Y el otro zapato es invertido. La parte de abajo es todo azul. Y la parte de arriba pues tienen todo el negro y todo el rojo también, ¿no? Lo que está brutal en este zapato, bueno, para mí, lo que más me llama la atención, la neta, son las cintas. Sí. ¿Cómo parece? Porque la neta toda la banda pregunta si... Si son dos, ¿no? Si son dos cintas o cómo le hacemos que... Y pues no, son muy inteligentes. ¡Pum! Cinta bicolor. Bicolor, ¿no? Innovando, innovando como siempre esos amigos de Union y Nike. Estoy seguro que tienen ahí algún tipo de patente, ¿no? Ya para... Sí, seguramente. La verdad es que son unos súper sneakers. De hecho, yo no sabía. Voy a ver si lo puedo mostrar. No sé si se ve en la cámara ahí, pero literal traigo los míos puestos. No, no sabía que este era parte del top de Tadeo. Pero definitivamente son unos súper sneakers. Y ¿sabes qué? Lo increíble es que son muy combinables. O sea, eso sí te lo pones para cualquier cosa. Yo los uso muchísimo. Sí, no, yo también los compré, de hecho, y yo que como siete días no los solté así. Todos los días me los ponía, todos los días. Sí. Están súper cómodos, están un tal, sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El amante, los amantes del básquetbol y crejimos con Jordan. Claro. ¿Sabes? Ese zapato lo hemos visto toda la vida. Tuvimos de chiquitos, creciendo, tuvimos el 11, el 12, el 13, ¿sabes? Por ahí Jordan tenía que pagar una multa todos los partidos de su año, creo que es sophomore. Cada vez que usaba, los primeros Jordan, los que eran negros con rojo porque estaban forbidden, estaban banned. Claro. No podía utilizarlos, ¿sabes? En ese tiempo en la NBA tenía que jugar o con tenis negros o con tenis blancos. Sí. Estabas de visitante, eran negros, estabas de local, eran blancos, no había nada. Y Jordan rompía esquema, rompía, imponían tendencias. Y, ¿sabes? Y yo creo que gracias a eso, gente así, o sea, ahorita, pues no, ver un partido de la NBA es una locura. Claro. O sea, hay jugadores que se cambian los tenis dos o tres veces en el partido. No, tú ahorita ves... Y llegan con unas piezas que hicieras, ¿dónde sacaste? Sí. Tú ahorita ves, si ustedes siguen a la NBA o alguno de este tipo de páginas, o si tú ves el NBA All Stars, es el equivalente a un fashion show de Victoria's Secret para huellas que le gustan los sneakers. Cada jugador tiene su sneaker de edición especial, hecho especial, con su propia firma, o sea, es una locura ya. Es una locura. Y el contenido, si tú lo ves, es siempre la clavada del día, el pase del día, ¿no? Y los sneakers, ¿no? O sea, ya es parte de la cultura. Va mi segundo par, también para cambiarle un poco a los Nike. Para mí estos son definitivamente uno de los tenis más increíbles del 2018. Son los Chuck Taylor de Off-White, ¿no? Los Chuck Taylor 70s. Están increíbles la... A mí, yo siempre he sido muy fan de la celuleta de los Converse. Muy, muy chistoso. Nunca fui alguien que tuvo muchos Converse, ¿no? Pero tenía los básicos. El de la línea roja con azul, puta, y que te los ponías para todo y más madreados se veían mejor, ¿no? O sea, eran increíbles y obviamente los de bota, ¿no? La parte para mí favorita de estos sneakers son justo la cinta de abajo, ¿no? Muy Off-White, muy Off-White. De hecho, Off-White tiene una versión de esto. Claro. Que es muy parecido al... De hecho, es casi los mismos tenis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nada más que eso te cuestan como una décima parte, nos costarían los Off-White, ¿no? Sí, exacto. Me encanta todo el triplo, ¿no? De que son zapatos tan básicos, pero es toquecitos como dices tú, como la franja. Toquecitos por acá, como veo, volvemos al mismo monograma. ¿Sabes? Cositos como la etiquetita siempre Off-White. Claro. Están brutales. Estos son uno de los tenis que siempre que me los pongo, siempre alguien me dice en la calle, no manches, están increíbles sus tenis. Es que la gente voltea a ver, ¿sabes? Siempre. Y aparte son tan limpios. A mí me encanta. Yo también soy súper fan de como toda la forma del Congress, del Chuck Taylor, ¿no? Del All-Star. Aparte que estos... O sea, por ejemplo, y más aquí en la Ciudad de México, digo, hubo uno aquí otro los releases donde hasta se armaron los madrazos gracias a estos zapatos. Ah, claro, claro, claro. Estos fueron muy, muy asediados. Estos literalmente causó guerra, estos zapatos. Se agarraron a madrazos afuera de una tienda, acá aplicaron el ninja. Y ganó el señor y aquí están. Y la historia, bueno, la historia se cuenta sola, ¿no? Pues estos son los míos. ¿Te parece? Vamos a demostrar unos más y luego hablamos de ese por ahí. Creo que en ese estamos un parecido. Vale, me lo sé. Y eso yo creo que sería como el... El rap. Pero antes, esto es parte de, obviamente, de mi top. Tenían que estar unos Jordan. Claro. No, no podían faltar. Fue muy difícil seleccionar. Sí, sí. Entre todos los del 2018, los Jordan Retro 4 de Levi's fueron para mí una súper, súper colaboración porque era algo que no era tan esperado. Era muy, era muy especial, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, aquí pueden alcanzar a ver el blanco y el azul. Están en tiro de cámara, entonces. Y la verdad es que, pues mira, o sea, personalmente justo hablábamos, ¿no? De que los negros para mí son los más, este... Usables. Los más usables. La verdad es que los blancos son un súper sneaker. O sea, son así... Pero no se ve, o sea. Pero te da miedo usarlos. Esos sí son así de, güey, se me va a ensuciar. Están muy bonitos. Pero se me hace muy... Sí, se me hace muy pieza de colección. Sí, exactamente. Se me hace muy Levi's, muy... O sea, como que digo, ok, está perfecto. Son unos jeans en unos tenis. Ándale, para tenerlo aquí, ¿sabes? Exactamente. Pero estos, la verdad, es que son unos súper sneakers. Sí tengo que decir, no son los más cómodos porque son un poco más pesados que los... Que el normal, obviamente, pues la mezclilla pesa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un sneaker hecho completamente de mezclado con mezclilla, ¿no? Y el nivel de detalle es increíble. Y me encanta porque con el uso empiezas a ver esto que pasa también con la mezclilla, ¿no? Se empieza a deshilar. Pues al final son tus sneakers, ¿no? Y empiezan a agarrar tu propia... No, y como un buen par de jeans, ¿no? Que con el uso se empiezan a moldar, se empiezan a... Exacto. Se les da la cara y se les rompe abajo. Y de hecho, las agujetas, mira, las agujetas son también de... como de mezclilla. Pero hubo muy pocos de estos. Sí, aparte de eso es otra cosa. Según yo, no estuvo en venta aquí en México como retail. No, según yo nada más fue como evento especial. Evento especial, exacto. Entonces, pero definitivamente uno de mis favoritos de este año. Vamos ahora a ver cuáles son los tenis o los sneakers que nos costó o nos dolió no habernos dado en 2018, ¿no? Ya pasó el año, se acabó, no hay vuelta atrás. Así que, ¿en cuáles perdimos? ¿Cuál sería tu top 3 del año? Mi uno... Bueno, mi top 3, yo creo, en cabeza. ¿Sabes? Y creo que tú vas a estar conmigo. El senior Max One de 97. Digo, One of 97. Porque así se llamaba. De Sean Weatherspoon. El zapato se me hizo brutal, 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 brutal. De hecho, es uno de los zapatos que creo que sí voy a mojar y me agar por ahí en la reventa porque me encanta, me encanta. Yo, en mi top están los... Les mostré, ¿no? Los Converse, los Chuck Taylor. Pero la realidad es que estos me los di también porque quería llenar un vacío. Sí. Que fue los Converse Vulcanized. De Off-White también. Está brutal. Para mí eso es uno de los top del año. El tema de transparencia que puedes hacer. Obviamente, hacerles mucho estilo con la calceta que te pongas, ¿no? Es parte de lo que vas a tener. La verdad es que es un sneaker hecho y pensado de una forma creativa totalmente diferente. Totalmente diferente. Una de las propuestas más diferentes que yo he visto en tema de sneakers. y ese sí me dolió no haberme lo dado. Otro de los que no me di que, neta, me fascinaron este año y más que estoy viendo aquí algo muy parecido son los Travis Scott, ¿no? Los Cactus Jack. Claro. ¿Recuerdan cuatro? Los azules. Me encantaron. Sí, el color. Yo creo que el color fue de lo que más me gustó. Me gustó cómo jugaron con todo el tripe que la parte de atrás. En vez de tener la cibleta acá de Jordan siempre, el normal. Sí, tenía los Cactus Jack de Travis Scott. Por ahí tiene otros dos o tres cositas y en toquesitos como de serpiente ahí que están metidos. La combinación de ese azul como tan feo, la neta, porque eso es feo. Sí, es que eso es lo interesante. Es un azul tan raro y tan feo. Es muy fea de colores. Bueno, a mí me brinca mucho. Es como un azul feo que no acabo de ser azul como real. Sí, sí, sí. Como que se quedó la mitad. Ándale. Yo creo que para mí el segundo son los Air Max One, los Parra. La verdad es que esos sí me dolieron muchísimo no haberme los dados. Son unos sneakers que a nivel diseño son muy buenos. Muy pulcros. Muy pulcros. Y la verdad es que yo me acuerdo que los veía y decía es como ponerte una pintura. Sí, es. Tiene muchos elementos, pero... Muy minimalista, muy limpio. Sí, sí. Pero a veces a lo mismo tiempo con lunetas, entonces tenía un tema y medio pop art interesante. No sé. Era una combinación que la verdad es que Parra ahí hizo una cosa increíble, hicieron una cosa increíble. ¿Cuál sería tu última? Último, último. Bueno, volviendo al básquet. Yo soy muy fan de LeBron James. Los 15, una colaboración con Keith. Son los LeBron 15, los Lifestyle, Keith Stain Glass, creo, se llaman. Y... están brutales. Y está muy chistoso y les prometo que no nos pusimos de acuerdo con esto porque también mi último top 3 sneaker que no me di es uno de LeBron James, los Kim's Cloak, blancos, ¿no? Para mí, recuerdo cuando los vi y dije, wow. Es más, creo que cuando vi esos tenis fue cuando, o sea, con LeBron, fue cuando dije... El Real Game del año pasado. Ajá, el Real Game del año pasado. Fue cuando dije, LeBron está entrando al mundo de moda big time, ¿no? O sea, tenía cosas anteriores buenas, pero ahí, en esta colaboración con Kid Fu cuando dije, ok, LeBron ya es alguien que realmente hace y marca una tendencia. Y bueno, la verdad es que queríamos dejar el último sneaker que sí nos dimos y que creemos que es el top sneaker dentro de los que sí nos dimos y los que no nos dimos del 2018 y está muy chistoso porque tampoco nos pusimos de acuerdo pero los dos concordamos de que este era el mejor sneaker del 2018. Ya saben que estamos hablando probablemente y obviamente hablamos de los los Nike Air que hizo Jerry Lorenzo con Nike para cerrar el año 2018 de la mejor forma. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que le puso la cereza al pastel a un año que, bueno, para mí lo personal estuvo lleno de excelentes sneakers y de excelentes compras de sneakers. Si quieren saber un poquito más de especificaciones del sneaker y demás, acabamos de subir un video. Ahí estuvo el abogado pateador conmigo e hicimos el unboxing del Fear of God. Ahí explicamos un poquito más de los tenis. En cuanto a diseño, es la primera vez que los vi a principios del año pasado. Me fascinaron por todo el tema. Se me hicieron unos tenis brutales de moda, el jale directo con Nike, yo amante de Nike. Se me hicieron brutales y los tengo que tener. Una vez que ya los pude tener en mis manos, el segundo tema que me sorprendió y más con esto de que ya había visto jugadores jugando básquetbol fue la comodidad. Esto es una cosa, esto está diseñado para jugar básquetbol, aunque no lo crean. Yo sé que parece que es una pasarela en Milán. Parece obra de arte. Esto está diseñado para jugar. O sea, te pones ese zapato, no tienes vendar los tobillos. Es una cosa loco cómo te queda este zapato. Creo que definitivamente estamos de acuerdo que esos son el top sneaker del año de 2018. Para nosotros, aplausos. Te fijas, todo lo que hay en esta mesa son colaboraciones de marcas ya establecidas de zapatos y de sports con diseñadores, con atletas, con músicos, con todo lo que hay en esta mesa y todo lo que estamos platicando y todo lo que no nos dimos y todo. Si no es un diseñador, es un artista, es un atleta, es un... Entonces está chido. Claro. Ya se están dando cuenta las bandas que ya... O sea, ya toda la banda está dando cuenta que, bueno, ya una marca no es suficiente, De repente ya dos mentes son mejores que una, tres, cuatro. Y pues bueno, este es nuestro top tres, ¿no? De los sneakers de 2018, los top tres que no logramos. Está chido que en los comentarios dejaran por ahí si no sé de qué les parecen estas piezas o mejor aún, ya les dimos nuestra opinión, ahora den su opinión, pero basado a cuáles son sus top tres sneakers que se dieron, los tres que no se dieron, el que del año. Ahí enlístenlo, los top tres que se dieron y los que no se dieron. Bro, un placer otra vez que estés por acá. La verdad es que me encanta porque tuvimos muchos que fueron similares, ¿no? Otros diferentes y hablo un poco de la diversidad de las opciones que hubo de diseño 2018. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con sus amigos, no olviden activar la campanita de notificaciones también para que sepan cada vez que subimos un video. Pues ahora sí que nos vemos en el próximo video. Hasta más. Muchas gracias. Bye. Bye.